Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les estaré mostrando a cómo completar el desafío Elimina guardianes de la OI de una forma muy fácil y sencilla en esta temporada número 8 Bien, para poder completar este desafío vamos a caer en esta zona, en esta zona que está aquí en el mapa marcada Aquí donde voy a caer justo, aquí hay una posibilidad del 100% de que salgan guardianes de la OI O sea que yo les recomiendo que caigan aquí, miren aquí les estaré poniendo la zona exactamente Que caigan justo aquí y como pueden ver ahí abajo estarán Y bien lo que vamos a hacer va a ser intentar agarrar un arma y empezar a eliminar de la forma más rápida y sencilla a todos estos guardianes de la OI Y como pueden ver aquí ya eliminamos a uno, este va a ser el primero y vamos a tratar de buscar al otro Hay veces que solo sale uno pero miren en esta ocasión tuvimos fuerza y ya salieron los dos Así que bien lo vamos a eliminar y como pueden ver del lado izquierdo ya nos estaría contando el desafío de una forma fácil y sencilla Y bien espero les haya gustado, si es así les pido que me dejen su like y se suscriban y nos vemos hasta la próxima, adiós